Música Que vivan los novios, si señor No, no tantos aplausos, menos aplausos Están saturados Y con ustedes, el hermano Isaías cantará una melodía para su amada Música Siento aquella vibración, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse de un modo ideal Los nuestros no tienen final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pato Déjame decirte que Que te quiero Vivan los novios, si señor Vivan los novios guapos ¡Suscríbete al canal! Música